El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Aris Regidor, da seguimiento a la inquietud de vecinos de una finca en Paso Canoas. Tras una gira de hace un mes, el jerarca conoció las necesidades que tienen estas personas, quienes ocupan una propiedad del fallecido cubano conocido como Machado. De acuerdo con el titular, en este momento se trabaja en un censo para conocer la información necesaria sobre las familias. Recordemos que el trabajo del INDER en este caso se concentra fundamentalmente en hacer un análisis de las características de los grupos que se encuentran ocupantes y a partir de eso hacer un análisis de las tierras en las que están siendo ocupadas. Esto es muy importante determinarlo porque mucha gente cree que el INDER puede comprar cualquier terreno, en cualquier lugar, si hay una persona o un grupo de personas metidas allí. Y no, esa no es una de las potestades que tiene la institución. Por eso para nosotros ha sido muy importante en la sesión anterior y en la sesión que estamos teniendo el día de hoy informar correctamente a los líderes de los grupos que están trabajando con los diferentes grupos familiares que el INDER no tiene toda la potestad para poder comprar cualquier finca en cualquier lugar del país para satisfacer alguna necesidad. Y eso es muy importante hacerlo y lo venimos reafirmando permanentemente porque esa no es una de las potestades que tiene el INDER. ¿Qué comprende ese censo? Lo que estamos realizando es un análisis sobre las características de los ocupantes, entiéndase las familias, sus actividades productivas y paralelamente un análisis de las condiciones de las fincas. Es importante entender que las fincas deben cumplir con una serie de requisitos para saber si el INDER podría eventualmente participar en un proceso primero de mediación con los actuales dueños o dependiendo de las condiciones o características una compra de las fincas para que pueda ser desarrollada alguna actividad productiva de las familias que están allí. Regidores indicó que se le explica a las personas cuál es la situación que se maneja en este lugar para evitar información que no corresponde. Y eso es importante y por eso hemos creído conveniente estar permanentemente actualizando de información a las personas para que se entienda la diferencia de la labor que hace el INDER acá. No hemos venido a decirle a las familias que vamos a comprar las tierras, sino que estamos en un proceso de análisis de las características de los ocupantes y las tierras donde están siendo ocupadas para determinar cuál puede ser eventualmente la participación de la institución. Indicó que están a la espera de la recopilación de todos los datos. Sumado a ello está en análisis las fincas. Y es información muy variada la que ellos tienen o deben conseguir. En algunas ocasiones no tienen la información que se requiere para verificar y asegurar algunos de los datos que están mostrando. La otra parte es el análisis. El análisis de las tierras implica una participación de algunas instituciones externas, no solamente el INDER. Recordemos que todas las fincas que el INDER pueda adquirir, vaya a adquirir o intente adquirir, necesariamente tienen que pasar por un tamiz de análisis en materia de patrimonio natural del Estado, patrimonio arqueológico, si eso no declara, obtenga alguna declaratoria de emergencia, algún tipo de vulnerabilidad de emergencia, las características legales de la finca para saber si efectivamente no tiene ningún tipo de anotación. Entonces es un proceso que ya lo conocemos, lo sabemos, es largo, pero que es fundamental realizarlo a efecto de no cometer ningún tipo de atropello de la viabilidad jurídica que pueda ostentar y por supuesto el acompañamiento técnico a las familias para que podamos resolver en el mejor de los casos. El presidente ejecutivo del INDER considera importantes reuniones de información para brindar detalles del avance de los procesos.